La prostitución ha cobrado la vida de dos hombres latinos en menos de una semana, según vecinos. Dicen estar hartos de esta situación. A las 5.30 de la tarde, las autoridades recibieron una llamada por parte de residentes quienes escucharon disparos. Un hombre latino de unos 30 años había sido baleado. Esa persona inmediatamente fue trasladada al hospital y aunque los doctores hicieron todo lo que pudieron para salvarle la vida, una afortunadamente no pudieron salvarle su vida. Los detectives del departamento de homicidio investigaban una camioneta sobre la avenida Flower. Los residentes no podían entrar a sus hogares. Apenas acabo de salir de mi casa y tengo a mi sobrino de 12 años. Ahí me llama llorando que balasearon a alguien. ¿Te imaginas cómo me siento? Los vecinos aseguran que el problema de esta comunidad no son las pandillas, sino la prostitución, ya que el viernes otro hombre latino, Antonio Rodríguez, fue asesinado dentro de su vehículo y según ellos, él frecuentaba la zona en busca de servicios sexuales. Hay muchos que andan posicionando mujeres, pero se pelean el terreno entre ellos mismos. No, es la prostitución. ¿No es pandilla? No, no es pandilla, no. Es la prostitución. Pero se ha visto cuando están en el acto adentro de los vehículos. Sí, cerramos las puertas y ahí se acabó todo. La calle cuenta con letreros prohibiendo la prostitución. Sin embargo, los vecinos dicen que la avenida y los hoteles están plagados con este oficio. No se comprometan o se relacionen con personas que no conocen, levantarlos, llevarlos de un lugar a otro en su vehículo y relacionarse con actividades que pueden ser peligrosas. Aquí está tremendo, está peligroso, no tenemos seguridad, es lo que necesitamos. Hasta el momento no hay arrestos. Los detectives cuentan con pistas y siguen interrogando a la vecindad. Cualquier información será de ayuda. Las autoridades no han afirmado que estos homicidios estén relacionados con la prostitución. Sin embargo, ellos continúan con las investigaciones. Desde Los Ángeles, les informa Rubi Campos. Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.